La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es una instancia de investigación que se estableció en Guatemala por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, ONU. El Congreso ratificó el funcionamiento de este ente el 1 de agosto del 2007. El objetivo principal de la CICIG es apoyar al Ministerio Público y otras instituciones del país en los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, más conocidos como CIACS. De igual forma, tiene el propósito de contribuir con el Estado de Guatemala para el desmantelamiento de estos grupos, vinculados a una gran cantidad de delitos en el país. Las últimas investigaciones realizadas dan cuenta de este trabajo. Para cumplir con sus funciones, la CICIG trabaja en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI. La FECI es la encargada de hacer las denuncias penales luego de las investigaciones en conjunto con la CICIG, pues en el país solo el Ministerio Público tiene la potestad de la persecución penal. Sin embargo, el ente internacional tiene facultades para actuar como querellante adhesivo, tal como lo establece el Código Procesal Penal. El pasado 15 de mayo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, confirmó la ampliación del mandato de la CICIG por dos años más. Con información de Marvin del Cid, Azteca Noticias. Bienvenidos a Perspectivas en esta noche, una edición especial de una hora acompañado de la Fiscal General de la Nación, Telma Aldana, y el Comisionado Internacional contra la Impunidad, Iván Velázquez. Bienvenidos, gracias por atender a nuestro llamado para estar esta noche en Perspectivas y hablar un poco de la coyuntura nacional, de lo que se está dando y de las recientes capturas y desmantelamiento de estructuras de corrupción en el país, también las consecuencias que esto ha tenido. Yo quisiera empezar con la señora fiscal preguntándole alguna inquietud que tienen bastantes grupos de la sociedad civil de Guatemala y también muchos periodistas sobre la capacidad del organismo judicial de responder a todo lo que está procesando el Ministerio Público en conjunto con CICIG. Usted mencionaba ya en una entrevista de que toda esta ráfaga de antejuicios y de cosas y también en un año electoral está sobrecargando el organismo judicial y más a la Corte. ¿Tiene entonces la Corte la capacidad de responder? Buenas noches, Joaquín, muchas gracias por la entrevista. Desde luego que sí, el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia están preparadas para atender estos casos y muchos otros. En lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia debemos de comprender que el trámite de los antejuicios lleva un procedimiento y que agotado este, pues la Corte ya está en condiciones de resolver. Luego hay que tomar en cuenta las agendas de los jueces que sin duda algunas audiencias son señaladas para meses después, pero tiene toda la capacidad del organismo judicial. ¿En cuanto a jueces que decidan no conocer algunos casos, tal vez por el alto impacto de los mismos? Realmente los jueces no tienen esa potestad. Únicamente pueden inhibirse por las causales establecidas en la ley del organismo judicial o bien porque el Ministerio Público pida la competencia ampliada. Esto es, que el caso sea sometido a un juzgado y a un tribunal de mayor riesgo. En este caso debe hacer la solicitud ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y es la Cámara la que decide finalmente si accede o no a la solicitud del Ministerio Público. Yo entiendo que en Colombia, cuando usted trabajó allá desmantelando estos grupos de parapolítica, no existe una figura similar al antejuicio, sí existe, pero no de la manera en que existe en Guatemala, que pues muchísimos funcionarios tienen derecho a esto. ¿Usted cree que esta es una reforma que debería de hacerse en Guatemala para que se agilicen los procesos de justicia en el tema de la corrupción? Yo creo que sí es conveniente. Realmente en Colombia no existe antejuicio. Lo que hay es una competencia especial para, por ejemplo, en el caso de los congresistas, asumir la investigación directamente a la Corte Suprema de Justicia. Creo, había sido precisamente hace ya varios meses recién llegada la señora fiscal a la jefatura del Ministerio Público, que había afirmado que en criterio de ella no debería existir antijuicio. Yo creo también, comparto esa posición de la fiscal. El antejuicio ha servido para generar impunidad y ese no es el objetivo. Si lo que se pretende es garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, que es no separar abruptamente a determinados funcionarios del cargo sin que haya una actividad anterior, eso se puede solucionar de muchas vías, no precisamente con esta de impedir el ejercicio de la acción penal. ¿Cuesta mucho lidiar con estas medidas dilatorias como Ministerio Público, ya que le quitan agilidad a los procesos de alguna manera? Sí, efectivamente el trámite del antejuicio puede llevar meses o bien años. De hecho, tenemos muchos casos donde nos hemos dado cuenta de que como debe agotarse el derecho de defensa, el debido proceso y siempre hay posibilidad de planteamiento de un amparo, entonces el trámite del antejuicio se vuelve efectivamente engorroso. Señora Fiscal, hablando de los casos actuales de investigaciones que se están dando, bueno, son muchísimos los resultados que está arrojando el Ministerio Público en cuanto a capturas, en cuanto a desmantelamiento de ciertas estructuras, ¿por qué el enfoque tan serio en la corrupción y no digamos en otros tentáculos de lo deshonesto en el país? Gracias. Hemos tomado la decisión con el señor comisionado de seleccionar los casos que a nuestro juicio podemos llevar de manera conjunta y que están enmarcados dentro del mandato de la comisión y estos precisamente han sido los casos que hemos estado investigando y que hemos pedido al órgano jurisdiccional las diferentes diligencias. ¿Hay casos por venir todavía a conocer? Sí, por supuesto, hay muchos casos pendientes. Ministerio Público junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presentaron este lunes cuatro solicitudes de antejuicio en contra de cuatro diputados de la bancada líder y una más en contra del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. El primer caso señalado por la fiscal general Telma Aldana y titulado enriquecimiento ilícito Mario Rivera Cabrera, justamente se acusa de ese delito a ese diputado, ya que según el precio de las propiedades que ha obtenido, no van de acuerdo con el sueldo que recibe. Se estableció que el señor diputado no tiene empresas registradas a su nombre ni como empresario o comerciante individual. Asimismo, se logró establecer que no ha recibido o percibido recursos originados por fortuna familiar. El siguiente caso y solicitud de antejuicio se trata de los diputados Luis Chávez y Mirza Judit Arriaga, esto luego de una denuncia del ministro de Desarrollo Social Edgar Leónel Rodríguez. Por las presiones a que había sido sometido el año pasado para que otorgara en el caso particular de los diputados Luis Adolfo Chávez Pérez y Mirza Judit Arriaga Mesa de Cardona unos contratos con el FODES que les permitirían a los diputados recibir algunos millones tan necesarios, según decían en las conversaciones, para todas las actividades de ese año 2014. El tercer caso presentado y al cual llamaron plazas liberadas, se sindica al diputado Mario Gerardo Chávez Guerra, quien incurrió en los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, quien solicitó al ministro Edgar Leónel Rodríguez algunas plazas que serían puestos fantasmas. Y el cuarto y último caso se trata de una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos. Según las primeras investigaciones, Medrano adjudicaba contratos irregulares los cuales beneficiaban a diferentes miembros de su familia. Es decir, en el 2008 se constituyen las cinco empresas en las que hay una indudable intervención del alcalde en cuanto, por ejemplo, el contador de todas las empresas es uno mismo que es el sobrino de la esposa del alcalde. Todas las solicitudes serán evaluadas por la Corte Suprema de Justicia para luego determinar si retirarles el derecho de inmunidad o no y así se continúen con las investigaciones y sindicaciones en contra de los diputados y alcalde. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Son tantos casos en tan poco tiempo, esto le ha llevado a muchos grupos de sociedad civil a preguntarse, justo cuando se extiende el mandato de CICIG se vienen a dar toda esta ráfaga de resultados. ¿Esto por qué se da así? ¿Por qué obedece a este tiempo en específico que se comience a desmantelar a estos grupos de corrupción? Venían otras investigaciones. Lo que ocurre es que cuando yo llegué a finales del año 2013 se hizo una readecuación del plan de trabajo, se establecieron cinco líneas de investigación en macrocriminalidad y se proyectaron las investigaciones precisamente en esas cinco direcciones con resultados que calculábamos que en todo caso debían estar antes del mes de julio dado que el mandato de la comisión estaba previsto hasta el 3 de septiembre del 2015. Entonces no es que por la coyuntura, porque todas las investigaciones son procesos prolongados, no es pues que por la coyuntura hubiéramos buscado qué hay para hacer en este momento, son investigaciones todas que vienen desde el 2014. En cuanto al Ministerio Público, ¿cómo está el Ministerio Público? ¿Existieron refuerzos para evitar filtraciones de información? ¿Existe la capacidad de dar continuidad a todos estos casos por parte de otras fiscalías? Lo que sucede es que el Ministerio Público tiene la Fiscalía contra la Impunidad, que trabaja de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad y es a través de esta Fiscalía que se coordina el conocimiento de los casos. Luego las otras fiscalías, cada una tiene determinada su competencia y lo que deseamos con el señor comisionado es extender esta experiencia de FECI hacia las otras fiscalías del Ministerio Público para que toda la institución quede debidamente capacitada. Fortalecida, sí, porque muchos guatemaltecos se preguntan por qué no funcionaba el MP así antes, con el surgimiento de esta fiscalía. ¿Se dan los casos de que una fiscalía traslade el caso a la Fiscalía contra la Impunidad? Esa decisión solo la podemos tomar el comisionado y yo. Si establecemos que algún caso es posible que lo investiguemos juntos, pues lo conversamos, tomamos la decisión y entonces trasladamos el caso que está en cualquier fiscalía, siempre dentro de los términos del mandato de CICI y lo trasladamos a FECI. ¿Más o menos cuánto tiempo llevará ese tiempo de fortalecimiento o de generar confianza de la población guatemalteca en el Ministerio Público en un momento en donde ya no exista, CICI? Yo creo que ese es el gran reto para el Ministerio Público cuando la comisión ya no esté en el país. Sin duda las personas somos transitorias en los puestos y entonces también es un reto para la comisión el hecho de contribuir a dejar un Ministerio Público fortalecido. En base a eso, yo le quisiera preguntar al comisionado y también en base a su experiencia en Colombia, ¿cómo se fortalece también a un organismo judicial y a un Ministerio de Gobernación, que digamos son los brazos más importantes del motor que es Ministerio Público? Bueno, como hemos planteado a raíz de todos los análisis que se han hecho sobre el funcionamiento en su conjunto del sistema de justicia, consideramos que un aspecto fundamental en el organismo judicial para su fortalecimiento es asegurar la carrera judicial como una forma de garantizar la independencia de los jueces. Realmente hay jueces con mucho conocimiento, hay aptitud académica, jurídica, se requiere que tengan esa posibilidad de resolver de acuerdo con lo que se examine en cada caso, con lo que las pruebas determinen, con lo que el criterio jurídico señale y no con intereses externos. Pero creo que este es precisamente uno de los momentos muy importantes del país, pensando en lo que se acaba de mencionar respecto del Ministerio Público, porque es que hay un reclamo generalizado en el país porque se enfrenta con toda decisión la corrupción, hay un respaldo a las acciones del Ministerio Público, las decisiones del organismo judicial van también acompasándose a esa misma dinámica que se ha venido ejerciendo. Yo creo que una situación en general de esa naturaleza va a darle una mayor fortaleza también en general al sistema de justicia, al Ministerio Público, porque las cosas se pueden hacer, digámoslo así, sin tanta timidez como cuando existen muchas presiones externas. Y hermetismo de parte de la población. Y la población como sometida a lo que ocurra. Aquí hay por el contrario una exigencia permanente de la población, hay una respuesta muy constante, firme del Ministerio Público, hay unas acciones que se están presentando ante los jueces, hay decisiones que los jueces tienen que adoptar siempre naturalmente que esté dentro del marco jurídico y soportado en las pruebas que se presenten, pero con un menor margen, cada vez de una discrecionalidad casi que arbitrariedad en la toma de decisiones. Creo que es, y pensando en las posibilidades del avance en la lucha en el país, creo que esta es la mejor oportunidad que existe para que la lucha contra la corrupción, las acciones que se emprendan desde las autoridades de justicia tengan un resultado muy provechoso. Este mensaje que se ha mandado, que nadie está por encima de la ley, que todos están sometidos al rigor de la ley, y que independientemente de la condición que se tenga, si se comete un delito y se obtiene la prueba, será presentado ante los jueces sin ninguna consideración subjetiva, yo creo que es un mensaje también muy importante para la sociedad y es lo que el organismo judicial, el sistema de justicia en su conjunto, el Ministerio Público, también debería esperar de la sociedad, que con todos los esfuerzos que se hacen desde el sistema de justicia, también cambie la cultura en la mente colectiva y que se asuma la defensa de la legalidad, la práctica de la denuncia, sabiendo que existe una respuesta desde el Ministerio Público. Precisamente la campaña que hoy lanzó la señora fiscal con la fiscalía de sección contra las extorsiones, va en esa misma dirección, es reclamarle a la sociedad, no pague, denuncie, no se someta al delincuente, aquí hay un Ministerio Público que puede reaccionar, si eso genera un gran movimiento en el país, yo creo que se puede ir saliendo de estos estados de sometimiento a la delincuencia en que ha estado por mucho tiempo Guatemala. Hay algo que tal vez la población percibió de una manera un poco fortuita para el vínculo que había entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación y es la salida de Mauricio López Bonilla. ¿Cómo está ahora el Ministerio de Gobernación después del caso de corrupción que se detectó ahí dentro y bueno, en el acompañamiento que le tiene que dar al Ministerio Público en estos importantes casos? El Ministerio de Gobernación siempre ha trabajado con el Ministerio Público, es indudable que esa coordinación es necesaria, puesto que para la investigación, para los operativos, se requiere siempre ese acompañamiento. Sin duda, el cambio de ministro influye en el desenvolvimiento de una institución, en este caso del Ministerio de Gobernación, uno de los ministerios más grandes que tiene el país, pero la señora ministra ya tiene experiencia, de tal manera que estamos iniciando las coordinaciones con ella. ¿Hay algún alto exfuncionario de esa cartera bajo investigación ahorita? Realmente no podemos excluir a nadie. Nuestras investigaciones se basan en la objetividad, en la transparencia y cada vez que realizamos un allanamiento incautamos documentos, computadoras y un sinnúmero de material que nos puede servir para orientar una investigación, de tal manera que siempre puede resultar involucrada cualquier persona. Si comparamos la cantidad de dinero que se genera en extorsiones en nuestro país, con sumas de lo que denuncian los pilotos, los comerciantes, ¿hay investigaciones de a dónde va a parar todo ese dinero o si esta línea podría terminar también en estructuras del Estado? Ese es uno de los aspectos que desde la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones, en lo que hemos hablado con la señora fiscal, va a tener una muy especial atención y es que hay que perseguir precisamente los bienes, los rendimientos del delito. No podríamos cuantificar en este momento, pero que son millones de quetzales, podría decirse millones de dólares y en la medida en que se pueda seguir la ruta del dinero y recuperar, yo creo que esas estructuras se van debilitando. El hecho de permanecer una persona en la cárcel, pero tener la fortuna producto del delito, a buen recaudo, mientras paga su pena, no permite desestructurar las organizaciones criminales. Hay que dirigirse con mucha precisión a lo económico y ese es uno de los propósitos también que tenemos en la CICIG, de qué forma lograr fortalecer todas las instituciones, pero principalmente el Ministerio Público, en materia de lavado de activos, en extinción de dominio, en la persecución de todos estos bienes productos de delito. Al bolsillo que es a donde les duele a los malandros. Vamos a la pausa en perspectivas. Regresamos en esta noche con la fiscal general Telma Aldana y el comisionado Iván Velásquez. Ya volvemos. Me parece que este ente investigador hace años que hubiera venido a Guatemala. Posiblemente la corrupción habría sido menos. Que sí es bueno, pero que en realidad lo hagan bien, porque si no lo hacen bien, entonces están igual, con la misma corrupción de los mismos de ellos. Nunca se va a mejorar nuestro país. Nuestro país es bueno, es rico y dicen no hay nada en los hospitales, no hay medicina en ningún hospital, no hay nada para nadie, pero para la bolsa de ellos sí hay. Pues la verdad es que hasta ahora se ha visto que ha manejado los casos más relevantes y el que todo el mundo hemos escuchado a través de las noticias, que ha sido el caso de La Línea, uno de los más relevantes y también han salido a la luz otros casos de corrupción. Continuamos en perspectivas por Azteca Guate. Recuerde, usted nos puede acompañar y opinar en las redes sociales. El hashtag es GuatemalaDecide. Vamos a ver recientes declaraciones del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Esto es importante dejarlo claro, que esta es una solicitud del gobierno a la CICIG en temas que teníamos preocupación y que el comisionado aceptó el reto. Y bueno, ayer vimos... ...delitos relacionados con las operaciones de la SAT, una investigación que hace un año personalmente requería al comisionado Iván Velásquez para que la CICIG y el Ministerio Público nos permitieran investigar la estructura que estaba impactando en la baja recaudación fiscal. Como presidente, reitero mi compromiso con el ejercicio pleno de la libertad de los guatemaltecos. Esto decía en abril el presidente Otto Pérez Molina, comisionado, ayer usted daba declaraciones bastante polémicas en torno a estas peticiones que aduce el señor presidente. ¿Cómo funcionó esto? ¿Él hace la petición de la investigación en torno a la defraudación aduanera o no es así? Para finales del 2013 y principios del 2014, había una gran discusión en el país en torno a si la CICIG debía continuar adelantando investigaciones o debía dedicarse a temas de capacitación, de traslado, de transferencia de capacidades dirigidas especialmente hacia el Ministerio Público y venía al mismo tiempo la definición de lo que consideraba después de muchas conversaciones con sectores sociales y también con sectores del Estado, personalidades en Guatemala tratando de entender lo que pasaba en el país. no conocía Guatemala yo entonces. La definición a partir de todas esas conversaciones de los temas fundamentales para las investigaciones que sirvió para definir las cinco líneas de investigación. uno de los temas que venía tratándose era precisamente el del contrabando y que encontraba casi que unánimemente una aspiración desde muchos sectores que recordaban el famoso caso Moreno como en Guatemala no se había logrado penetrar que había quedado más o menos frustrada la investigación por lo menos no con todas las consecuencias y fue en ese contexto cuando señalé que una de las investigaciones que debía adelantarse era la del contrabando junto con la financiación de campañas políticas que tuve una reunión con el Presidente de la República y le expresé en ese sentido que era necesario que la SISIC continuara adelantando investigaciones y que requeríamos del gobierno y de las instituciones apoyo para que esas investigaciones se pudieran realizar adecuadamente eso fue lo que lo que ocurrió y lo que precisamente el 16 de abril cuando se presentó el caso de la de la SAD públicamente a lo que yo hice referencia es decir que con todas las consultas de la manera como se definió una línea investigativa lo había conversado igualmente con el Presidente de la República yo creo que han tratado de generar mucha contradicción sobre un tema que no es sustancial y que creo que es menos sustancial en el momento de ahora lo que no se debe desenfocar el país para examinar contradicciones de esta naturaleza en lo que no se debe desenfocar el país es que hay que luchar contra la impunidad hay que luchar contra la corrupción y hay que reclamar de las autoridades que se comprometan en esa lucha contra la corrupción justo a finales de 2013 Otto Pérez Molina junto a Carlos Muñoz que ahora está procesado coordinaban esta intervención aduanera que luego terminaría esta intervención arrojó resultados para las investigaciones de CICIG o están completamente aparte completamente aparte no hubo ninguna información de lo que se hubiera hecho a partir de la intervención que hubiera sido transmitida para las investigaciones Fiscal se habla de tentáculos de la corrupción pero si hablamos de animales marinos pareciera más una mantarraya ¿a qué dimensión llega lo deshonesto en Guatemala? ¿cuál es la capacidad entonces del Ministerio Público para lidiar con esto de aquí a futuro? y digámoslo la gente en Guatemala a veces exige en las protestas y todo resultados inmediatos y hay expertos que dicen que eso no se puede dar que es un proceso arduo y difícil para combatir la corrupción en el país todas las instituciones del Estado deben de involucrarse ¿cómo deben de hacerlo? debemos de recordar que la Contraloría General de Cuentas tiene un mandato que tiene delegaciones en cada una de las entidades del Estado y que debe cumplir a cabalidad con esa función luego quienes dirigen las instituciones públicas también tienen la obligación de tener los mecanismos adecuados o hacer los correctivos que correspondan para trasladar al Ministerio Público toda la información necesaria y así puede al Ministerio Público guiar las investigaciones es importante que todas las entidades del Estado nos involucremos que no pensemos que es solo el Ministerio Público o el organismo judicial y la Comisión Internacional contra la Impunidad esta es una labor de muchas instituciones y también la participación de la ciudadanía presentando las denuncias para ayudarnos a encontrar las rutas de la investigación usted mencionó la Contraloría ha jugado su papel esta institución pues muchas de estas denuncias deberían de de venir del Contralor o la ex Contralora en torno a financiamientos y a dinero que se desvanece ha jugado su papel la Contraloría o es una institución debilitada e incluso hay investigaciones en torno a la Contraloría El señor Contralor acaba de tomar posesión me parece que hace dos meses yo espero que él pueda redefinir la actuación de la Contraloría General de Cuentas que a mi juicio no ha actuado conforme su mandato y puedo poner un ejemplo en la aplicación de la ley de probidad esta establece que todos los funcionarios públicos deben de presentar su declaración de probidad pero la Contraloría no debe ser un ente que archiva sino debe de tener verdaderos técnicos y especialistas que revisen esas declaraciones de probidad cuando un funcionario entrega un puesto también debe de entregar una declaración de probidad y en ese momento la Contraloría debería de hacer un análisis y un examen de todas las declaraciones de probidad para poder establecer si eventualmente hubiese algún enriquecimiento ilícito la misma ley establece que cuando la Contraloría tenga dudas sobre esas declaraciones de probidad dará audiencia por 15 días a la persona y entonces el interesado puede llegar a la Contraloría y desvanecer o bien la Contraloría mantener la duda en cuyo caso la ley le ordena trasladar la denuncia al Ministerio Público en ese momento ya interviene el Ministerio Público con la investigación va a tener a la vista todo ese procedimiento administrativo que llevó la Contraloría General de Cuentas yo hasta el día de hoy no he visto ni uno solo de esos procedimientos que debería de seguir la Contraloría General de Cuentas si hablamos por ejemplo del caso Amatitlán una gran cantidad de dinero que debió haber pasado por la Contraloría pero no conocen es que son contrataciones y es la inversión de fondos del Estado que justamente es lo que le corresponde a la Contraloría fiscalizar el buen uso por parte de las entidades del Estado de esos propios fondos Comisionado ¿existen entonces investigaciones en torno al personal de la Contraloría General de Cuentas? Existen investigaciones relacionadas con todas las instituciones del Estado Una respuesta muy diplomática de parte del comisionado si hablamos del caso Amatitlán por ejemplo ¿cómo se está procediendo por parte de SICIG investigaron o es algo que ya está en conocimiento general de que esto aparenta ser un desfalco? La señora fiscal solicitó a la SICIG que se apoyara la investigación del tema Amatitlán y efectivamente pasó entonces a la Fiscalía Especial contra la Impunidad vamos por muy buen camino en la investigación hemos encontrado lástima no se puede hacer mayor comentario pero hemos encontrado elementos muy importantes que cuando tengamos todo consolidado será presentado públicamente será presentado ante los jueces pero mientras tanto no habría posibilidad de ningún otro comentario sobre esa investigación pero hay más cajas de Pandora que se van a abrir podemos esperar más entonces uno podría decir que en las condiciones del país en las que hay casi que una corrupción estructural es muy posible que en dependencias del Estado y se ha visto a partir de las últimas investigaciones en las que ha intervenido la CICIG que en las prácticamente que en todas las entidades del Estado hay factores de corrupción y lo vemos por ejemplo en el organismo judicial las investigaciones que se han hecho respecto de jueces que se ha presentado ante juicios por enriquecimiento ilícito o el último ante juicio contra la juez que concedió las medidas sustitutivas en el caso de la línea precisamente pero también en el organismo legislativo se han encontrado actos de corrupción que se traduce en los ante juicios que se presentaron ya de Baudilio Hichos y de Pedro Muadi pero también en el organismo ejecutivo se ha encontrado con el tema de la SAT como llega a otras esferas además externas a la SAT pero también con participación de funcionarios de la SAT es decir que haya una caja de Pandora yo creo que en la medida en que no se conforme una actuación de los servidores públicos no se adecue al respeto del patrimonio público siempre van a existir vamos a encontrar por todas partes esa es una de las ventajas también de procesos como este tan generalizados contra la corrupción yo creo que ahora funcionarios públicos piensan dos veces seguirán cometiendo actos de corrupción pero piensan dos veces porque se ha demostrado que es posible combatir la corrupción que es posible probar el delito y eso sirve también como manera de prevención general por eso pero además por eso decía de la la oportunidad tan importante para el país yo creo que es un momento histórico pero que además demandaría igualmente recursos para fortalecer el ministerio público y fortalecer el organismo judicial que el ministerio público por ejemplo no tenga presencia en todo el territorio nacional me parece que es muy grave y que es algo que se debería corregir con la mayor prontitud que prácticamente el 10% de los municipios de los 338 municipios de Guatemala tiene presencia el ministerio público eso muestra cuál ha sido la atención del estado al tema de la justicia que no se hayan incrementado los juzgados y tribunales desde hace años por lo menos con un proyecto reflexionado detallado después de una evaluación me parece también grave y significa que la justicia ha estado ahí a un lado como para cuando sea necesario utilizar en algunas cosas pero no que está como en el centro del estado algo que hay que reivindicar y es que del funcionamiento de la justicia se podría pensar en Guatemala y en cualquier país sobre todo en los nuestros de Latinoamérica del funcionamiento adecuado de la justicia depende también el funcionamiento adecuado del estado de derecho si bueno y lo vemos sin embargo en promesas de campaña durante este año electoral y la justicia ya como lo mencionaba el comisionado ha quedado de un lado durante años fiscal ya que estamos en mitología en lo de la caja de Pandora hablemos del monstruo de Hércules que tiene siete cabezas se le corta una salen dos el comisionado tiene mucha experiencia en Colombia en casos de corrupción de alguna manera estos grupos son predecibles se puede detectar que estos esquemas funcionan con similitud en otros países y así ir un paso adelante por supuesto la experiencia colombiana es importante para el país la experiencia del señor comisionado y de los técnicos de CICIG es valiosa y desde luego nos han ayudado a encontrar la ruta para combatir la corrupción y para que estas no se reagrupen después o vuelva a existir del otro lado otra estructura pues sin duda la voluntad política de quienes dirigen las instituciones es clave para erradicar la corrupción si quien dirige una institución es una persona honesta y a su vez se rodea de un equipo de personas honestas pues con facilidad pueden exigir al resto de trabajadores de la institución un comportamiento adecuado de lo contrario si estamos en graves problemas porque si la corrupción empieza desde quien dirige a la institución que podemos esperar del resto de trabajadores usted como fiscal ve en las distintas campañas alguna algún plan para llevar al funcionamiento del ministerio público y descentralizarlo como lo decía el comisionado en general sin entrar en detalles existe esta voluntad política por parte de quienes aspiran al gobierno del país yo estimo que históricamente no ha existido voluntad política para fortalecer al ministerio público al contrario la voluntad que ha habido es para debilitarlo como lo decía el señor comisionado de 338 municipios que tiene el país únicamente hay fiscalías en 33 municipios es un claro mensaje de que no se quiere fortalecer a una institución clave en el sistema de justicia y lo vemos con el presupuesto el presupuesto que tiene el ministerio público este mismo año únicamente alcanza para pagar salarios y no solo es insuficiente para pagar salarios sino además hay que personal administrativo del ministerio público tiene que estarle pidiendo audiencia al señor ministro de finanzas que por cierto las cancela constantemente para irle a recordar de la obligación que tiene de asignarle al ministerio público lo que corresponde para el mes para pagarle el salario a los trabajadores realmente el mensaje es claro no se quiere fortalecer a la institución vamos a la pausa interesantes impresiones de la fiscal general el 10% por así decirlo de cobertura en el interior de la república por parte del ministerio público cero voluntad política históricamente para fortalecer a esta institución regresamos con las conclusiones aquí en perspectivas no nos cambie existen inicios sin entrar en detalles de anomalías en las agrupaciones políticas y su manera de recurrir a fondos para la campaña el estudio no aborda particularmente desde la perspectiva de un partido sino más respecto de modalidades de financiación hay algo que podría ser común no sabría decir si a todas pero si a la mayoría de las organizaciones políticas y es que una gran fuente de corrupción va dirigida a financiación de campañas es decir las campañas políticas en Guatemala tienen en un gran porcentaje recursos que vienen es por la vía de la corrupción recursos que imagino destinados también a detener el fortalecimiento de instituciones como el ministerio público como lo mencionaba la fiscal o elección de magistrados o vemos hablando de financiamientos aquí un tema relacionado porque lo mismo sucede en el organismo judicial el año pasado una crisis en la que no llegaban a fin de año y cómo van a operar entonces estas instituciones yo lo que estimo es que al momento de elaborar el presupuesto debe de tenerse presente que el organismo judicial el INACIF la defensa pública penal el ministerio público la policía nacional civil somos entidades claves para el desarrollo de nuestro país y en consecuencia debe de asignarse un presupuesto que responda a las necesidades de cada una de las instituciones lo que sucede es que se elabora el presupuesto por cada institución y sin ningún criterio técnico el ministerio de finanzas decide hacer recortes donde estima que no se debe de hacer una inversión de ahí que es tan limitado el presupuesto tanto del organismo judicial como del ministerio público esto impide el desarrollo de estas instituciones muy afectado entonces el ministerio público por el presupuesto yo quería hacerle una pregunta al comisionado entiendo que el estado guatemalteco tiene que pagar el arrendamiento de las instalaciones que utiliza si sigue en el país pero no es así si sigue está cancelando este este arrendamiento en el en el acuerdo de constitución se había previsto eso en el año 2006 pero nunca el estado de Guatemala ha aportado ningún ni un peso solo con los miembros de policía nacional civil que trabajan con la CICIC podría decirse que esa es la inversión que hace el estado de Guatemala el salario de los miembros de los policías que trabajan o en seguridad o en investigación con la CICIC pero eso adicionalmente reporta para el estado la capacitación de estos policías tanto en la investigación como en la seguridad pero eso es pues el único costo que tiene para el estado de Guatemala el funcionamiento de la CICIC todo es a partir de los países que contribuyen con el funcionamiento todo la comisión la comunidad internacional la que sostiene efectivamente a la CICIC bueno hablando de comunidad internacional y en conclusión en este tema del financiamiento vemos descontrol en un gran afluente dinero para campañas políticas que podría provenir de la corrupción y del otro lado cero apoyo y crecimiento al presupuesto de las instituciones que velan por la seguridad en el país el señor comisionado mencionaba la comunidad internacional existe cierta percepción de que hay un vínculo fuerte entre CICIC y autoridades de Estados Unidos en Guatemala existe esta agenda o es puramente alguna especulación de la población es realmente una especulación lo que ocurre es que la países como Estados Unidos que aportan bastante al funcionamiento de la comisión y con los que existe una muy buena relación en sectores tratan de confundir para decir que se cumplen directrices o que hay un acuerdo para desarrollar tal o cual actividad desde la desde la CICIC lo que yo puedo asegurar es que ni siquiera una insinuación ni del embajador de Estados Unidos ni de la embajadora de la Unión europea ni del embajador de Suecia para citar solo tres de los grandes donantes para la CICIC se ha recibido una sola insinuación que se investigue esto que no se investigue aquello la CICIC ha definido con el ministerio público rutas de investigación líneas de investigación y eso es de acuerdo con lo que consideramos nosotros después de nuestros análisis lo que se desarrolla sin atender directrices que tampoco se trazan digo directrices de comunidad internacional o de algún país en especial el señalamiento que se hace particularmente de Estados Unidos probablemente porque asumió Estados Unidos una defensa férrea o un reclamo muy grande por la permanencia de la CICIC entonces ya se hacen afirmaciones que es que debía existir alguna componenda entre los dos o algún acuerdo que se y que y que por esa razón CICIC responde a intereses de Estados Unidos pero aquí creo que hay algo común y se ve en la propia actividad de la comisión y es que hay una voluntad muy generalizada inclusive en el apoyo expresado por los países amigos de luchar contra la corrupción en el país y si eso lo está haciendo ahora la CICIC con el ministerio público pues responde a las necesidades del país y todos estos otros países están apoyando decisiones de esa naturaleza la fiscal que mencionó algo muy delicado y es el presupuesto del ministerio público para dar continuidad a un ministerio público que está funcionando como lo hace ahora con esta gran cantidad de casos de alto impacto cuánto dinero necesitaría para que entonces algún día CICIC que no esté en Guatemala el ministerio público pueda llevar a cabo esa cobertura en el interior que tanto le hace falta cuánto estamos hablando actualmente el presupuesto del ministerio público es de mil millones de quetzales la nómina llega a mil cien millones de quetzales ya esto nos da una idea de cuánto debe de incrementarse yo estimo que puede hacerse un proceso técnicamente elaborado para que cada año se incremente el presupuesto de la institución y puedan llevarse las fiscalías a todo el país estimo que para el año entrante si realmente hay voluntad política de apoyar el trabajo del ministerio público el presupuesto debería estar alrededor de los mil seiscientos millones de quetzales debe estar la población vigilante a propuestas que lleven al fortalecimiento de las instituciones por supuesto la participación ciudadana es valiosísima de tal manera que se puede incursionar en el congreso de la república en el ministerio de finanzas públicas para que el presupuesto sea acorde a las necesidades del ministerio público organismo judicial defensa pública penal y del inasif en un mensaje final a la población señora fiscal ¿cuál sería este? sí, el mensaje es de pedirle a la ciudadanía que confíe en el ministerio público que estamos trabajando coordinadamente además con la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala porque fue el estado fue el gobierno guatemalteco el que solicitó a Naciones Unidas la instalación de la comisión en el país de tal manera que mientras yo sea fiscal general trabajaré en esa coordinación con el señor comisionado porque a mi juicio es lo que le conviene a Guatemala señor comisionado su mensaje para concluir a la población guatemalteca que continúe en actividad reclamante participativa que se interese en los asuntos del estado que la administración no puede ser algo externo a la sociedad que esta construcción de ciudadanía que se ha venido observando en los últimos meses se debe profundizar que tienen que encontrar canales para ir construyendo una civilidad mucho más amplia para todos los guatemaltecos que tienen que decidirse a participar en la administración del estado pero también en la vigilancia de las instituciones en el control inclusive de las acciones del ministerio público del organismo judicial que no les pueden ser ajenas a ellos y que además colaboren en la en toda la actividad que viene realizando el ministerio público porque es indispensable sin colaboración ciudadana realmente es muy difícil que las investigaciones puedan llegar a buen término muchas gracias a ambos a la fiscal general de la nación termaldana al comisionado internacional contra la impunidad iván velásquez por estar hoy aquí en perspectivas en conclusión un ministerio público que está dando mucho de sí pero necesita un fortalecimiento institucional urgente y bueno los mensajes a la población de ambos invitados ya los escucharon esto fue perspectivas por azteca huate en la barra de opinión guatemala decide 2015 muy buenas noches gracias